hola volví de vuelta es que como yo no recibía tantos apoyos y visitas y mis vídeos pues abandoné casi este canal así como pasó tres veces ahora ya no me voy a rendir por esta tercera vez así que volveré dejen ideas para que por fin cual va a subir otro vídeo por favor apóyenme vídeos ya no son recomendados y los vídeos que hago los hago con amor pero ninguna persona disfruta de estos mismos sólo los errores del vídeo alguien comenta así que por favor apóyenme si no así no podré más en este canal ahora espero que les guste este vídeo nos vemos a la última chao